si quiera tanquear a los cefasos ya falta menos jejeje aquí está falta uno falta una nada más voy a hacerlo una ahí está unos de aquí que espantan paralelo mundo paralelo y ya ya llego a 60% de crítico 60% de crítico y por eso si el daño no le echo nada déjame meter esto poco que conseguí ando sin oro siempre de cabrón desde cuando no vendo y no sé si tengo esta ya listo estoy abriendo todos los cubitos no dejo nada por eso del oro ahora sí vendemos eso como y terminé el evento este de de los enanos cohete tú crees mister yo no más bien me llevaron claro no obviamente para allá aquí está en ciudad pensé que ya había centrado puedo hacer un poquito de crítico y si vamos a hacer sirve que se va haciendo la suma para que se desbloquee ya con esto llegaría que será un porcentaje no un por ciento más a ver que me diga bueno entramos aquí me va a convenir bastante porque voy a buscar todos los hechizos que pueda el problema que voy a tener son los no tengo nada quisiera cambiar este hechizo de crítico bastantes de hechizo por acá debo de tener todos estos cambiar hechizos de crítico para subir más aquí está hasta tiene tres hechizos este nada más es que si no le he subido nada solamente le puse hechizos a este y esos los que me encontré los que tenía no no he ido no había tenido la oportunidad de venir aquí se metió en sanguino ah hola 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 compadre mano mano eh pues hechizos y oro de aquí me está ayudando domes de y si no si no te importa puedes aquí unirte al grupo para llegar hasta el que paso hola cali híjole creo que no ni siquiera he hecho la misión de aquí a ver dónde están brutta isla creo que ya lo terminé ¿no? esta misión acá sí ya solamente hay que destruirlo tres veces más y ya a ver esto es todo el arma vamos a ponernos de crítico el maguito me da crítico pero por sí por grupo ahora llevo a 72% me siento más poderoso ah no van a matar tengo que ser un humano yo borro hace un montón de daño estos bichitos no alcance a facilitar mi super habilidad de regeneración de vida Mira, he tenido la habilidad de activa siempre y si les aguanto Dice que voy siguiendo el nivel de grupo porque alza también Está algo guapo en este caso Cubitos Estos si los voy a abrir Aquí saco bastante oro Dice Dice Dice